Gracias señor presidente Bueno, yo entiendo la preocupación Que puedan tener los legisladores Que más precedían el uso de la palabra Pero el descalabro Lo provocan las declaraciones De Cambiemos No las comunicaciones oficiales No hay comunicación oficial en el sentido Al que han hecho referencia Tanto el diputado Mozo como el diputado Caio Política barata Si vamos a hablar de la política internacional De Cambiemos Yo creo que por ahí en estas situaciones De extrema emergencia Que son complejas, que son difíciles Deberían a veces Llamarse al silencio y a la prudencia Un consejo Más allá de que creo que ellos tienen Toda la buena intención como la tenemos todos los legisladores Que estamos En este recinto y que nos preocupa Tanto la situación de pandemia Como la situación económica del país Pero creo que hay que regirse Por las comunicaciones oficiales No había una comunicación oficial en ese sentido Tergiversan la realidad Esa es la situación Y con ese tipo de declaraciones Lo que provocan es el descalabro Al que hacen referencia Yo creo que hay que llamarse un poco Al silencio Quienes han participado de un gobierno Que habló de una política internacional De primer nivel Que habló del equipo económico El mejor equipo económico De los últimos 50 años De la lluvia de inversiones De la economía del crecimiento Yo creo que deberíamos ser más reflexivos Dejar algunas cosas Y no estar marcando Permanentemente A un gobierno nacional Que está enfrentando Una de las situaciones más críticas Por la que ha atravesado la Argentina ¿Les interesa hablar de economía? Sería bueno que hablaran De los 324 mil millones de dólares Que nos dejaron de deuda Sería bueno que hablaran también Del bono centenario Que hablaran de la figura de Caputo De las investigaciones penales de Caputo Que están todas frenadas Frenadas Sobre el bono centenario Que seguramente ya vamos a presentar Algún proyecto en este sentido Esas son las cuestiones Es decir Consejo Vamos a escuchar consejos En materia de política internacional Y en materia económica De quienes nos dejaron Un país incendiado Devastado En toda nuestra faz productiva Donde ninguna de las actividades Pudo lograr crecimiento Todo lo contrario Provocaron un descalabro Económico y financiero Que hoy Lo estamos soportando Todos los argentinos No Caputo Ni Macri Todos los argentinos Y viendo cómo salimos Creo que por ahí Hay que guardar un poco de prudencia De economía No vamos a escuchar consejos De quienes han sido parte Del fracaso más grande Que ha soportado La política argentina En materia económica Y que la ha soportado La población en general Así que creo que Hay que hablar De esos números Les recuerdo Señores diputados Que la Argentina Hoy tiene Una deuda internacional Superior a los 324 mil millones De dólares Les recuerdo Que la lluvia De inversiones A las que siempre Han hecho referencia Jamás llegaron Se acuerdan Del G20 Que después del G20 Venían inversiones Por tantos millones Jamás llegaron Y la política internacional Fue desastrosa Así que Por ahí Seamos más reflexivos Esperemos que este gobierno Salga de esta situación Conjuntamente Como lo vine Haciendo Con un trabajo Eficiente Con Con las provincias Con los municipios Esperemos salir De esta situación De emergencia Y luego hablemos De lo económico Se ha priorizado Y creo que Esto ha generado resultados positivos Que sería bueno Que por ahí La oposición Lo remarcara Como la Argentina Todos los argentinos No solamente Del gobierno nacional Sino las provincias Hemos enfrentado Esta pandemia Con números sorprendentes Cuando por ahí Se ha hecho alguna cita En relación a algún país Es al solo efecto De comparar Como Como consecuencias De las medidas Sanitarias Llevadas adelante Hemos tenido Óptimos resultados Yo creo que Tenemos que ser prudentes Y no generar Descalabros Ni sembrar dudas En situaciones Y en hechos Que no dicen A partir de Que no existen A partir de Ningún tipo De comunicación Oficial Por eso creo que Los llamo A la reflexión Y a la prudencia Y si les interesa Hablar Y discutir Sobre economía Podemos dar Los debates Que sean necesarios Y ver Cómo se generó Esa deuda Monstruosa Que hoy tiene que Soportar La República Argentina También la tiene que Soportar La provincia de Mendoza De endeudamiento En dólares Tendrían que Preocuparse También Cómo vamos a Hacer Con el bono Mendoza 24 Que ahora en mayo Tenemos un vencimiento De intereses Nada más De 21 millones De dólares Otro vencimiento Más en noviembre De otros 21 millones De dólares O una recaudación Que ha caído Por el piso Con Una situación Económica Que Se ha Manifestado Perdón La ha manifestado El ministro De hacienda Darán Acá En el recinto Cómo vamos a pagar El endeudamiento Financiero El esquema financiero De endeudamiento Que tenemos que cubrir En este ejercicio Particularmente Les resalto Dos Uno Ahora en este mes En el mes De mayo El bono Mendoza 24 Intereses Solamente 21 millones De dólares Y en noviembre Otros 21 millones De dólares Más Me gustaría Que sobre esos puntos Ya que son tan Conocedores De la situación Económica Internacional Nacional Y provincial Sería bueno Que aclararan En el recinto Cómo vamos a hacer Para solventar Y qué idea Tiene el gobierno Provincial Para hacerse Hacer frente A ese endeudamiento Que es Extremadamente Duro Y complejo Y que ha demostrado Como muy bien Lo decíamos A la hora De discutir El presupuesto De que la situación De Mendoza Es extremadamente Endeable Y muy complicada Desde lo financiero Y de lo económico El problema central De la provincia De Mendoza No es ni la legislatura Ni son sus instituciones El problema central Es que la matriz Productiva Mendozina No arranca No se modifica No se Generan Nuevas expectativas Que pueda generar Fuente de trabajo Genuina Por eso Cuando quieran Que debatamos Todo lo que sea Vinculado al tema Económico Lo podemos hacer Lo que sí Sería bueno Que nos explicaran Esos puntos Los legisladores Que me han precedido En el uso de la palabra Explican al resto De los legisladores Cómo vamos a hacer Para cubrir Todo ese tipo De endeudamiento Que tenemos En este ejercicio En el ejercicio 2021 Y en el ejercicio 2021 Nada más Económico Muchas gracias Diputado Insisto Con el tema Tratemos De ser breve Hay mucha gente Anotada Y además Tratemos De respetar El periodo En la etapa Que estamos De la sesión Y estamos En el agradecimiento Y estamos Refiriéndonos A los expedientes Que fueron aprobados Tiene la palabra El diputado Álvaro Martínez Gracias presidente Iba A referirme Al expediente 77 647 Pero Creo que ya Ha sido suficiente La exposición Y bueno Aprovechar Para A referencia A los malos Entendidos Que dice El diputado Propinante Que ha tenido La gente Cambiemos Que han sido Varios Evidentemente Los malos Entendidos Ha sido Un mal Entendido Lo de la justicia Y la liberación De presos Ha sido un mal Entendido También Los dichos Del Mercosur Que ese mal Entendido Sería bueno También que se lo Expliquen Al gobierno De Chile Que hizo Una comunicación Especial Diciendo La preocupación Sobre estos Dichos Y me gustaría También Poder contestarle Al diputado Propinante Respecto De De la economía Nacional Pero como No sabemos Nada Respecto De la economía Porque no No hay presupuesto No hay un plan Económico No hay una idea Será por eso También Que existen Malos Entendidos Porque no sabemos Ni el plan De gobierno No sabemos Quien gobierna No sabemos Qué es lo Que se hace Lo único Que sabemos Es que el Presidente Toca la guitarra Que lo ha sacado En todas Sus Redes Sociales Y recordarles Que tuvimos Un funcionario Que Que tocaba La guitarra Y que tenía Un domicilio En una duna Así que no es Muy bueno Que un funcionario Vuelva a saber Tocar la guitarra Y respecto A lo de Caputo Y la justicia Voy a utilizar La frase Del gobernador De la provincia De Buenos Aires Desde Kicillof Que se ve Que ahora Han descubierto La división De poderes Que el poder Judicial Es independiente Muchas gracias Presidente Muchas gracias Diputado Martínez Tiene la palabra La diputada Sanz Gracias Señor Presidente Recién El diputado Guadillo Hizo mención En un caso Que sucedió En el año En San Rafael Donde un liderado Que estaba preso Por violencia De género Señor Domínguez Había roto Su prisión Domiciliaria Bueno Llevar tranquilidad Que el liderado Ya está en manos De la policía Nuevamente Que la mujer Quien había sido Víctima de violencia En ocasiones Anteriores Estuvo en todo momento En resguardo De la policía Desde que se dio El anuncio De que esta pulsera Electrónica Había dejado De funcionar Esto por un lado Y por supuesto Manifestarme Como ya lo hicimos En contra De la liberación De los presos Sobre todo De los homicidas Y de aquellos Que han ejercido Violencia contra las mujeres Y en este caso De esta forma También Quiero agradecerle Puntualmente Al bloque Justicialista El acompañamiento En dos proyectos Que tienen que ver Con el tema Uno El proyecto 77677 En donde Todas las diputadas De este interbloque Cambio Mendoza Expresamos Nuestra Preocupación Y rechazo Sobre las declaraciones Del gobernador De La Rioja Del partido Justicialista El gobernador Ricardo Puntela Quien dijo Que no son Peligrosos Liberar Aquellas personas Que fueron Encarceladas Por violencia Contra las mujeres Porque en realidad Lo que cometieron Fue un conflicto Conyugal Yo agradezco Que el partido Justicialista Haya adherido A acompañar Este proyecto Porque habla bien De que están Trabajando Y de que están Siempre ocupados Por combatir La violencia Contra las mujeres Pese a que ha sido Un gobernador De su partido El que ha dicho El siguiente Y también Quiero agradecerles Ya que se mencionó El tema económico Que también El partido Justicialista Haya acompañado Porque entiendo Que lo hacen Desde el convencimiento El expediente 77 678 En donde Manifestamos Nuestro descontento Toda la cámara Por la resolución Conjunta Del Congreso De la Nación Por las autoridades Del Senado De la Cámara De Diputados Donde se dispone De un plus Para los empleados De la Cámara De Diputados Que realmente Provocó Mucha vergüenza A todas las sociedades Que el partido Gracias Señor presidente Muchas gracias Diputada Claro que ese último Expediente No fue aprobado De acuerdo A lo que se Se terminó De echar nada En la reunión De la orden Tiene la palabra La diputada Stocco Sí ¿Me escucha? Sí Sí Gracias Señor presidente La verdad Que por un momento Pensé Que estaba Sesionando En el Congreso De la Nación Sinceramente Estamos hablando Hace rato De cuestiones De índole nacional Que traen Distintos proyectos Como interesándose Por cuestiones Que la verdad Tiene que resolver La nación En algunos Aspectos Y otros El poder judicial Sin embargo Seguimos acá adentro Discutiendo Sobre temas Que no le competen A este poder Y respecto Y respecto a lo que Se manifestó De pedirle Yury A aquellos jueces Que han liberado Presos que no corresponden Ya lo dijo El diputado nacional Massa Así que estamos Dando vueltas Sobre cosas Que ya el poder El poder legislativo Nacional Y el ejecutivo También Se ha expresado Y no sé por qué Estamos hace una hora Discutiendo cosas Que atañen A otros poderes Y a otros Este Y a la nación Por un lado Por otro lado Le voy a aconsejar Al diputado Gustavo Cairo Que como bien Tomó Él mismo Dijo Que ve por la televisión Con preocupación Que se informe Por otros medios No solo la televisión Ustedes mismos Ponen siempre Este Mucho énfasis En el tema De la fake news Bueno No hagamos uso De la fake news Vamos a las fuentes Me parece Que es lo que tenemos Que hacer Y que es lo responsable Y por otro lado Con esto De que Este Como dice La diputada Sanzi Comparto Acá no importa Si el que pronuncia Una barbaridad Como la que Manifestó ella Es justicialista Es del partido Que sea Acá importa Que hay un varón Que está atacando A una mujer Importa que hay un varón Que denosta Eso es lo que tenemos Que ver No hagamos Incapié En el partido Creo que estamos Desviando Y minimizando Achiclando La importancia Del tema La verdad que creo Que Este No es pertinente Remarcar Este A quien pertenece O a que partido Pertenece Lo que nos une A las mujeres Lo que nos debe unir Es la lucha Contra esta violencia Claramente Y respecto A si nos interesa O no El tema De la seguridad En Mendoza ¿Cómo será Que nos interesa? Y ahí tomo Lo que dijo El diputado Pesuti Que junto Con el diputado Pesuti Y el diputado Gómez Hemos presentado Un proyecto De creación Del observatorio De seguridad Ciudadana Para la provincia De Mendoza Hace un mes Lo presentamos Que va en consonancia Con lo que dice Dijo el señor Gobernador Suárez En la En el inicio En su discurso En el inicio De sesiones ¿Cómo será Que nos preocupa Mejorar Y colaborar Y contribuir Con las acciones Para mejorar La situación De todos los mendocinos Que también Desde esta banca Se ha pedido En el 2018 Y ahora se ha reiterado Que se vería Con el grado La convocatoria A un consejo Económico Social De todas las partes Y ahí damos Ampliamos fundamentos Y convocamos A todos los sectores Damos ideas Entonces Tomemos las ideas Y no digamos Que solo estamos Para poner palos En la rueda La verdad Que me parece Que esta discusión Que hace una hora Y pico Que estamos llevando En referencia A cosas Que no se resuelven Desde la provincia Que no se resuelven Desde este poder Son improcedentes Me parece Que aboquémonos A lo que nos tenemos Que abocar Para que después No se diga Que la legislatura Que los legisladores Ese ataque Artero Que se hace A la política Desde algunos sectores No se señor presidente Si es momento De pedir acumulación De expedientes O después Lo pido Después Cuando terminemos Esta parte De la sesión Viene En las mociones De preferencia De ahí lo puedo pedir Bueno Muchísimas gracias Muchas gracias Diputada Le pediría Que fueran Lo más breve posible Tomo las palabras De la diputada Que está Haciendo uso De ella Para recordarles Que tratemos De hablar De los expedientes Que han sido aprobados Y de la forma Concreta Y más breve posible Tiene la palabra La diputada Garnica Gracias Señor presidente Mire Es respecto De un proyecto Que presentó El diputado Mario Vadillo Que como siempre Está muy preocupado Y me parece Una actitud Muy positiva De su parte Pero él Que maneja Muy bien Las redes Me parece Extraño Que no haya podido Identificar O hacer Alguna Consulta Directa Con el funcionario Del ANSES El jefe regional Del ANSES Carlos Gallo Quien Permanentemente Está Trabajando A través De Twitter De Instagram De Facebook También Participa Constantemente De video Conferencias Así que bueno Me parece Importante La preocupación Del diputado Vadillo Como Como diputado De la provincia De Mendoza Y más que nada Relacionado Con El ANSES Así que En lo personal Le voy a Pasar Al diputado Inclusive El teléfono Privado Del funcionario Del funcionario Que lo deberíamos Tener todos Inclusive Todos los Legisladores Para poder Trabajar Directamente Con los funcionarios Nacionales Que tenemos La posibilidad De que Son mendocinos Y que por suerte Dan la cara Y trabajan Día a día Así que bueno Eso señor presidente Muchas gracias Nada más Muchas gracias Diputada Muchas gracias Por la brevedad Tiene la palabra La diputada Paponet Gracias Señor presidente A ver Voy a empezar Por Pequeños puntos Resumiendo Voy a hablar Sobre el expediente 77 647 Adherir A lo que dice La diputada Silvia Stocco Donde El diputado Cairo Se deja llevar Mucho Por La tele Digamos Sí O lo que Dicen Si usted Mientras Estamos en sesión Hablaba Miraba Y listaba En donde El comunicado De Cancillería En donde En primer lugar Destaca La importancia Que reviste Para nuestro país Le digo Le leo El comunicado Así Unas partes Que seguro Allí Nada más Son dos Nada más Muy cortitas Voy a hacer La importancia Que reviste Para nuestro país La integración Regional De Mercosur Por otro lado El inconveniente Que resulta En este contexto Internacional Avanzar En los tratados De libre comercio Son dos Particitas Que para mí Significan mucho Señor presidente Porque la verdad Que es verdad Lo que dice El diputado Gómez De que Las falacias O las mentiras Que se dicen En base a esto Y la gente Cambiemos Principalmente Encabezado Por Por el diputado Cornejo En donde dice Algo Y se agarran Todos Parecieran Discípulos Todos dicen Lo mismo Y por otro lado Decirles Y avisarles Que también El representante Del parlamento Del Mercosur Coincide Con la postura De cancillería El señor Gabriel Fidel Es decir Que Por ahí Para una persona Bien informada Como lo mejor Es el señor Gabriel Fidel Coincide con la decisión Del presidente De que en este momento En este contexto De excepcionalidad Es importante Tener y proteger A la economía Argentina También por los dichos Del diputado Álvarez Donde dice Que No han visto El plan estratégico Del gobierno De Alberto Bueno Tampoco lo vi Yo en el discurso De Suárez Tampoco lo vi ¿Saben qué? En principio Lo entiendo Porque estamos En un contexto De excepcionalidad Absoluta Diputado Perdón Diputado Señor presidente Entonces no tiene Medidas claras Tampoco he visto En qué se ha gastado La plata También le dimos La emergencia No visto Qué recursos han utilizado Qué no Con la deuda Que tienen Estaba leyendo También en el chat En donde se hablaba Del 15% Del PBI Donde ahora están Preocupados Por el gobierno Nacional Por lo que está Haciendo Haciendo Miren Yo también Bajé unos datitos Acá Mientras estábamos Durante 4 años Macri Macri Y discúlpenme Que lo traiga Pero es que Ahora están Preocupados Y durante 4 años Estuvieron callados Macri Durante 4 años 23.000 Empresas cerradas Estuvieron El desempleo Subió La recibió Con un 7% Y lo llevó Un 10 La inflación De un 27% La llevó Un 56% Y ustedes me hablan Ahora donde En un contexto De pandemia De excepcionalidad Absoluta Donde tenemos Unos meses De que ahora Están preocupados Por la producción Nacional Cuando nunca Se preocuparon Durante 4 años Donde durante 4 años Tuvieron el apoyo De medios Periodismo Es grandes empresarios Los bancos Hasta los jubilados Hasta los jubilados Estuvieron en cuenta Los estuvieron Apolando Porque lo estuvieron Sacando a ellos También Y nos dejaron Un país Totalmente Empobrecido Y endeudado Que claramente Ahora se profundizó Se profundizó Por el gran contexto Internacional Que tenemos Entonces A ver Pongámonos serios Seamos serios Seamos serios En estas Discusiones Los contratos Los tratados Son internacionales Los contratos Perdón Los contratos En los que estamos Tratando Sabemos que No están suscriptos Y es una medida Pura y exclusivamente A proteger La economía Nacional Gracias Señor presidente Muchas gracias Diputada Tiene la palabra La diputada Chazarreta ¿Se escucha? Sí Gracias Señor presidente Bueno Y para intentar Ser Para resumir La verdad que se ha dicho Tantas Tantas Cuestiones Pero Voy a Seguir pensando En esto De las grandes Preocupaciones Que han surgido Hoy Que no había Podido Observar En otras Sesiones Que hemos tenido Con respecto A La situación De las mujeres Esta gran Preocupación De varios Diputados Varones Con respecto A femicidas O violadores O abusadores Que supuestamente Alberto Fernández Ha Liberado Como si tuviese Ese poder Esta confusión De libertad Con prisión Domiciliaria Están Los organismos Internacionales Recomendando Claramente Y se siguen Esos protocolos De que de ninguna Manera Puede haber Violadores Femicidas O abusadores O abusadores Con prisión Domiciliaria Independiente De que Ha habido Algunas Situaciones Que han sido Menores Y que es Importante Que esos Jueces O juezas Que tomaron Esas Medidas Por supuesto Tienen que dar Explicaciones Y esto Lo aclaro Desde mi lugar Que respondo A los feminismos Y a los espacios De movimientos De mujeres Y que somos Las primeras Que tenemos Muy claro Que de ninguna Manera se puede Permitir Que estas Personas Sean liberadas Pero no por eso Guarda De querer Estigmatizar A todas las Personas Que están detenidas En los penales Y que por eso No puedan Garantizárseles Derecho O que O que No se Tomen todas Las acciones Para que no No se contagien Del virus O que no estén O sean parte De la emergencia Y tomar todos Los cuidados Pero aparte Si me resulta Muy sospechoso Que hace 15 días Atrás Y fue De Público Conocimiento En el penal De mujeres De Borbollón Se reprimieron A 5 mujeres En el Borbollón Hay 90 mujeres Hay más detenidas De antes De empezar La cuarentena Obligatoria Lo cual eso Es también Muy preocupante Y hubo Mujeres Reprimidas Se las dañaron Con balas De goma Entonces Me resulta Muy raro Que en esta sesión Que se han encargado De chicanear Un mondonazo Nada dijeron De esto Y hay pedidos De informes Estoy segura Del Senado Que hasta acá Nos han respondido Nada se ha dicho Del repudio Que presentamos Hacia Hiachi Y que lo han mandado A la Comisión De salud De salud Pero que acá Si pasó Por sobre tablas El descontento Hacia Algunas cuestiones Nacionales ¿No? Pero nada se dijo De Hiachi Nada se ha dicho Del senador Bonarrico Bonarrico Que ayer Que ayer Presentó Una iniciativa Y a costa Porque es un gran Misógino Este senador A costa de Insultar De enigrar A las mujeres Y a las diversidades Tuvo la iniciativa De pedir subsidios Para sostener Parece que tiene Más de 30 Iglesias de evangelistas Para sostenerlas Nada se ha dicho En esta sesión Entonces Me parece Y en esto Estoy muy de acuerdo Con la diputada Silvia Stocco Que tenemos que tener Coherencia política Y realmente Tener propuestas Ya que no son Tiempos Para chicanas Sino de construcciones Y de poder Hacer frente A lo que estamos viviendo En la realidad Gracias señor presidente Muchas gracias Diputada Tiene la palabra El diputado Eduardo Martínez Si ¿Me escuchan? Si Si Era para agradecer La aprobación Del proyecto 77-622 Que es donde Le solicitamos Al Poder Ejecutivo La prevención Del nuevo protocolo De prevención Y de la atención Obligatoria De las Residencias Y geriátrico De la provincia De Mendoza Especialmente Por la pandemia Y por lo que está pasando Con la enfermedad COVID-19 Es difícil Un poco Salirse De la discusión General de la cámara Pero Tengo muchas ganas De decir cosas Pero no lo voy a decir Funciona Lo que pidió Señor presidente Nada más Muchas gracias La palabra El diputado Álvaro Martínez Gracias Presidente Es breve Es para Aclararle algo A la diputada Paponet A quien Sinceramente Aprecio Que Mi nombre es Martínez Álvaro Álvarez Es un resumen El cual Lo puedo tomar Y también Comentarle Que La pandemia Comenzó en marzo Que El gobernador Presentó El presupuesto El cual No fue acompañado Y lo presentó Antes de la pandemia Pero se ve Que en Argentina La pandemia Comenzó el 10 de diciembre Cuando ellos asumieron Muchas gracias Presidente Muchas gracias Diputado Tiene la palabra El diputado Jorge López Gracias Señor Presidente Solamente Solicité Una interrupción A efectos De Ordenarnos Porque La verdad Que creo Que Nos estamos Yendo Por la rama En algunos temas Y entiendo Que son temas De coyuntura Temas muy importantes Que tienen Una alta Sensibilidad social Pero Recordar Primero Que ya Aprobamos El sobre tabla Por lo tanto Entiendo Que los diputados Que hagan uso De la palabra Lo tendrán que hacer A efectos De hacer referencia A esos proyectos Que ya han sido aprobados No estamos en el debate De ningún tema En particular Por lo tanto Pedirle que ordene En ese sentido Señor Presidente La sesión Y bueno Y si Si no hay ningún otro Autor Autor de proyecto Que quiera hacer referencia A lo mismo Que dé por cerrado La lista De oradores A efecto De ordenarnos Señor Presidente Muchas gracias Diputado La verdad Ahora No hay nadie más En la lista De oradores Los que habían Pedido la palabra La han bajado Así que Podemos dar Por finalizado Este apartado Y Y pasar al periodo De las mociones De preferencia Tienen la palabra Los señores diputados Para pedir las preferencias Tienen la palabra El diputado López Gracias Señor Presidente Es justamente Por esto Le había solicitado La palabra Antes De la De la expresión De los distintos diputados Y bueno La retomo nuevamente Tiene que ver Con El pedido Del Estado Parlamentario Y solicitar A su vez La preferencia Con despacho Del expediente Número 77 693 Es un expediente Que viene De la Cámara De Senadores Con media sanción Modificando La ley 4.322 Que establece Los límites Al cómputo Por antigüedad De los magistrados Y funcionarios Constitucionales Muchas gracias Diputado Se pone en consideración El pedido De preferencia Del diputado López Por favor Voten por el chat Gracias Ya terminaron De votar Todos Aprobado Tiene la palabra La diputada Silvia Stocco Y señor presidente Para solicitar Una acumulación La acumulación Del expediente 77 183 De autoría De la diputada Paponet Que ingresó A la Comisión De Desarrollo Social Para que se acumule Al expediente 56 111 Y sus acumulados El 56 111 Viene del Senado Con media sanción En referencia Al proyecto De modificación De la reglamentación Y funcionamiento De los Establecimientos Para adultos mayores O Conocido como Geriátricos Repito entonces Se pide La acumulación Del expediente 77 183 Al 56 111 Que viene del Senado Muchas gracias Diputada Se pone en consideración Por el chat Por favor Voten los Diputados Aprobado Tiene la palabra El diputado Gómez Gracias señor Presidente Es para solicitar La toma De estado parlamentario Y preferencia Con despacho Del expediente 76 121 Al cual le hice Referencia Anteriormente Sí Ya tiene estado Parlamentario Ese expediente Lo único que es La preferencia Con preferencia Con despacho Lo que vamos a poner En consideración Me repite El número De expediente Por favor 76 121 Perfecto Diputado Se pone en consideración Por el chat Por favor Silvanse a votar Los diputados Aprobado Tiene la palabra La diputada Garnica Gracias señor Presidente Es para pedir La preferencia Con despacho De los proyectos 77072 Regulación Ordenamiento Y fomento En el aprovechamiento De aguas minerales Y termales El expediente 77085 Financiamiento Para la tecnificación Del uso Del agua Con finalidad Agrícola En la provincia De Mendoza 77084 Incentivo Al uso Racional Y cuidado Del agua De los regantes Agrícolas 77091 Declarece Obligatorio Y de interés Público La instalación Y funcionamiento De medidores Para todos Los servicios De agua El proyecto 77090 Modifíquese El artículo 29 De la ley 4341 Del Oteo De 1979 El proyecto 77089 Modificación Del inciso 3 Del artículo 75 De la ley 1079 De municipalidades Uso obligatorio De medidores De agua Y El proyecto De ley 77086 Reforma Del artículo 186 De la constitución Provincial De Mendoza Uso de al agua Muchas gracias Muchas gracias Señor presidente Nada más Muchas gracias Diputada Se pone en consideración Por el chat Por favor Silvanse a votar Aprobado Aprobado Tiene la palabra La diputada Andía Gracias Gracias señor presidente Es para pedir La Preferencia Con despacho Del expediente 76 820 Que modifica La ley 7874 De arbolado Público Público Y un artículo De la ley 1079 Orgánica De municipalidades Muchas gracias Diputada Por favor Voten por el chat Aprobado Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra Se abre ahora el periodo de homenaje De 30 minutos Para rendir homenaje Le pido por favor que sean breves Y Y vamos a computar los 30 minutos Ya que Es lo que corresponde Tiene la palabra el diputado Mozo Gracias señor presidente Un día como hoy Hace 207 años atrás La asamblea De 1813 Sancionaba la primera ley De fomento minero Considerada uno de los Hitos y antecedentes mundiales Respecto a Legislación Para esta actividad En dicha ley Se había establecido Entre sus considerandos Que El ramo de minas Como se decía La actividad Formaba la base más sólida Del sistema de hacienda Porque era imposible Un desarrollo De la agricultura De la población Y del comercio Sin el fomento De esta actividad Para lo cual era necesario El concurso De grandes capitales En primer lugar Y en segundo Término Una población Activa Formada Con conocimientos técnicos Esta ley Una de las características Que tuvo Es que Propugnó La incorporación De conocimientos Y de capitales Y de hecho Les otorgaba El estatus Nacional Le daba Nacionalidad A aquellos Mineros Extranjeros Sin importar Raza y religión Que vinieran A desarrollar Esta noble Actividad Al territorio Argentino Hablando De que Fue en 1813 Y por eso Se celebra El día El día De la minería Casi Podemos estar Diciendo Que la minería Es una actividad Que nace Con la Organización Nacional Luego Con el correr De los años En la presidencia Del ilustre San Juanino De Domingo Faustino Sarmiento Se llevó A destinar Incentivos Para quienes Lograran Descubrir Minas de carbón Que fueran Más provechosas Que la importación De ese producto Que se realizaban Hasta ese momento Es decir Que había Desde el inicio De la organización Nacional Una clara concepción Del concepto Fundante De esta actividad En Mendoza El general San Martín Cuando inició Su gesta libertadora Tuvo muy claro Que necesitaba La minería Para proveer De los insumos Necesarios A su ejército Libertador Y de hecho Su sucesor Oribio de Luzuriaga Fue el que dictó El primer reglamento Que se considera Prácticamente La primera legislación Minera De nuestra República Argentina Entonces Si nosotros Leemos a varios Autores mendocinos Como Pablo Lacoste Gabriela Vázquez Daniel Grilli Arturo Roy Cristina Saldari Vamos a ver Y entender Y colegir Que el desarrollo De la minería Durante el gobierno Del general San Martín Recibió un fuerte impulso Posteriormente Los gobernantes De nuestra provincia Y de la nación Lo tomaron Como una política De estado De largo alcance Y el manejo De los recursos naturales Se realizaba Con el estado De arte De la ciencia Y la técnica De la época De una manera Tal De apuntar Al desarrollo Económico En ese momento Había fábrica De pólvora Por ejemplo En Mendoza Para el ejército Libertador Y se proveía De salitre Se proveía De azufre Que traían De San Juan Y de La Rioja Luego Otros hitos En la historia De la minería En nuestra provincia Apuntan a La formación En 1810 De la compañía Patrótica De minas Que explotaba En Uspallata El cerro San Lorenzo El gobernador Pedro Molina Que tuvo dos periodos De gobierno Uno en 1822 Y uno en 1835 Como él había sido Previamente Juez de mina Tenía muy claro También El valor De esta actividad Y dentro De los considerandos En alguno De sus decretos Que propugnaba La actividad Decía textualmente Y le pido autorización Para leer Que La minería Tiene Autorizado Diputado Gracias señor presidente Que la minería Resultaba ser Una de las pocas Posibilidades De sacar a la provincia De la situación Angustiosa Por la que pasaba En los años 1820 En los considerandos También expresaba Que esa riqueza Que abriga el seno De los Andes Es la que promete Salvar del naufragio A una población Que dale aflige La sombra De las ruinas Es decir Que da En esa época Tenían Nuestros gobernantes Una clara concepción Que esta noble actividad Podía generar El desarrollo necesario Para Nuestra provincia Con el correr Del tiempo Digamos A Inicios del siglo XX Donde En Mendoza La producción Del carbón Y del petróleo Adquieren relevancia Y también La producción De minerales No metalíferos Como la Beritina La bentonita Talco Arcida Y De eso Caliza Rocas de aplicación Y ahí por ejemplo En el año 36 El departamento De las heras Recibe La La apertura De dos plantas Cementeras Como Fueron Corsemar Y Juan Minetti Posteriormente En el año 41 Fabricaciones Militares Con su plan Cordillerano Le dio una relevancia Especial A la provincia De Mendoza Para la provisión De los insumos Necesarios Es decir Nuestra provincia Siempre tuvo Un rol destacado En el tema Minero Y Las autoridades Que gobernaron Mendoza Hasta Hace Mucho Fueron Fervientes Defensoras Primero Del dominio Originario De los recursos Naturales Como propiedad De la provincia Pero en segundo Lugar De la clara Concepción De que era Una industria Que Apuntaba Al desarrollo Hoy Nos encontramos Que En la década Del 90 La minería Tuvo Una Serie De legislaciones Que vinieron A sumarse Al código Minería Dictado En 1886 Por la ley 1919 En el año 93 y 95 La Argentina Tuvo dos grandes Leyes Que generaron Un nuevo impulso A la actividad Minera Uno es la ley De inversiones Mineras La 24 196 Y segundo La ley 24 585 Que es la ley De protección Ambiental Minera Es la única O mejor dicho Es la primer ley De protección Ambiental Que una industria Lícita Tuvo En la Argentina Es decir Que la minería Desde sus inicios Siempre fue Pionera En la protección Y el cuidado Del medio ambiente Hoy Nos encontramos Que En el contexto Argentino Donde Necesitamos Más que nunca Divisas Para poder Paliar la crisis Económica Y ahora La crisis Del coronavirus Que nos ha traído El sector Minero Argentino En el último En el último año Produjo 3.100 millones De exportaciones Tenemos un potencial Enorme En litio Que nos colocan Como El tercer Producción Mundial Tercer productor mundial Con un 16% Tenemos Tenemos una serie De yacimientos De cobre Todavía Inexplorados La minería A economías Regionales Como Catamarca Como San Juan Como Santa Cruz Significa Más del 70 Del 75% De su producto Bruto Geográfico El potencial Minero De la República Argentina Todavía es Enorme E inexplotado Solamente Podemos decir Que hay Un 30% De la superficie Explorada De nuestro Territorio Y tenemos Todo para crecer Entonces En este día Que es el día De la minería Quiero homenajear No solamente A la actividad Sino Aquellos Trabajadores Que la desempeñan Que la desempeñaron Hasta el momento Y también Quiero hacer un homenaje A aquellos Mendocinos Que vieron Trunca Sus expectativas De poder Insertarse En una actividad Tan noble Tan lícita Y tan dinamizadora Más cuando Nosotros Acá Desde la legislatura O de nuestras casas Sesionando Con la tranquilidad Del sueldo asegurado De la dieta segura No le podemos Dar A los Mendocinos Que están Necesitando Trabajo Pan Y actividad Económica La posibilidad De insertarse En la minería Yo señor presidente En este homenaje Que hago a la minería También lo hago A todos aquellos Mendocinos Que esta legislatura Les negó Les negó La posibilidad De trabajo Y vamos a seguir Bregando Para que la minería Se pueda desarrollar En Mendoza Porque Se puede hacerlo Porque la minería Es una actividad Que tiene Los más altos Estándares De protección Ambiental Y hay que analizarla Sin el fundamento Ideologizado Fanático Y prejuicioso Que hasta ahora Se la ha tratado En nuestra provincia Nada más Señor presidente Muchas gracias Muchas gracias Diputado Tiene la palabra La diputada Soto Muchas gracias Señor presidente Desde Las mujeres Del bloque Frente de todos PJ Queremos hacer Un homenaje Muy especial En esta sesión Por ser Mañana El aniversario El 101 aniversario Del Natalicio De Evita Eva Duarte De Perón Nuestra jefa Espiritual De la nación Indiscutible Abanderada De las Y los Humildes Siendo mañana El 101 Años Ya De su Nacimiento Continúa Siendo en realidad Nuestro faro Su legado Permanece Vigente En cada uno De los derechos En cada una De las luchas Que ella Impulsó Por las mujeres Y por todo Su pueblo Evita Le hablaba A las mujeres De la clase Trabajadora A las mujeres Del pueblo Haciendo De esa apelación A las mujeres Algo tan Potente Como fue En su momento La politización De los hogares Pero en realidad Eva no pretendía Solamente Sacar A las mujeres De sus hogares Sino Transformar Esa experiencia Política De cada una De esas casas De cada uno De esos hogares De cada uno De esos corazones En realidad Evita vive Por siempre En cada ampliación Como decíamos De los derechos No solo Los sociales Los políticos Los culturales De las argentinas Y de los argentinos Mañana Mañana es un día Muy especial Para quienes Abrazamos Esta causa Tan noble Como es La del movimiento Nacional Justicialista Siempre Estás presente Entre nosotras Evita No vamos a renunciar A nuestro pasado Ni a nuestras banderas Porque desde allí Desde ese orgullo Desde ese amor Peronista Y feminista Es de donde vamos A continuar La lucha Para hacer realidad Esa justicia Y libertad Convencidas De que El peronismo Hoy Está más vivo Y vigente Que nunca En el corazón Y en el sentir De tu pueblo De este pueblo Porque debemos Seguir siendo El instrumento De quienes Buscan terminar Con la injusticia Con la exclusión Con el olvido Es por ello Que siempre Estás presente Entre nosotras Evita Nuestra incorporación Definitiva E igualitaria En todos los estamentos Fue paulatina Y con muchas luchas A partir de ir Demostrando Con humildad Con capacidad Desechando la soberbia Que tanto Nos duele Y que vos Evita Supiste ir Poniendo En cada uno De nuestros corazones Más aún Cuando hasta el día De hoy Es tan vigente El oírte Cuanto quisiéramos Seguir haciendo En tu nombre En este día a día Sin embargo Faltan horas Del día De trabajo Fecundo Y por qué no Decirlo Siempre son pocas Las muchas personas Comprometidas A esta causa Tan noble De idealistas Ayuda Ayuda nos evita Continuar Construyendo Somos herederas De tu mandato El volveré Y seré millones De corazón Al nombrarte Nos nombramos Sea este Nuestro pequeño Homenaje Con Y desde El corazón De cada una De las y los argentinos Muchas gracias Señor presidente Muchas gracias Diputada Nos queda La diputada Sanz Y el diputado Mario Vadillo Si están conformes Cerramos acá Y quedan Solo Ocho minutos Del periodo Homenaje Así que le pediría Que fueran breves De cuatro minutos Cada uno Tiene la palabra La diputada Sanz Y ahora se ha incorporado El diputado Viedela también Muchas gracias Señor presidente Gracias Voy a hacer un homenaje Muy cortito Pero estoy segura Que lo vamos a compartir Todos los miembros De esta cámara Quiero homenajear En nombre de nuestro bloque A todos Los empleados De la cámara De diputados Que voluntariamente Donaron Este mes Voluntariamente Parte de su sueldo Para la compra De celulares Para la educación De montones de chicos De nuestra provincia Que les está Costando acceder Y que están Que se está llevando Del plan Fuertemente De esta campaña En el marco De la pandemia Así que vaya Nuestro homenaje Hacia estos Trabajadores Que ponen El hombro Como tantos En esta provincia Muchas gracias Muchas gracias Diputada Tiene la palabra El diputado Vadillo Sí Muchas gracias Señor presidente Es También En este homenaje A la minería Que ha hecho El diputado Mozo Me parece Que Echarle la culpa Al pueblo Mendozino Que no quiere La minería Porque Salió a defender A la calle La 7722 Me parece Que habla Muy mal De él Y que todavía No entiende Que fueron Sus compañeros Sus compañeros De interbloque Y sus compañeros De banca Los que votaron Derogando La ley 9209 Que era La que había Puesto fin A la 7722 Y que Escuchando Todos al pueblo Salieron A volver A votar Y esta vez Para poner vigente De nuevo La 7722 Y la 7722 No está Contra la minería Por el contrario Quiere una minería Sustentable Que eso es lo que Todavía no entiende Porque cuando sale A defender la minería ¿Cuál es? La mega minería La del cianuro La del ácido sulfúrico La del mercurio La que nos contamina El agua De los mendocinos En eso está muy equivocado Los mendocinos Le dijeron Que no quieren Contaminar el agua Si queremos minería Pero la minería Que no es extractivista Es una minería Que como se ha practicado Desde la época De San Martín Es una minería Que cuide el agua Y para eso Nosotros sí Debemos dar un homenaje Que es al pueblo mendocino Que salió a defender Los intereses De su familia Y no como Muchos están haciendo Que es representar Al lobby minero Y el lobby minero Que es extractivista Y es la mega minería Y es la minería internacional Que quiere quedarse Con nuestros recursos Y que está aprovechando Este momento de pandemia Para poner de nuevo En tapete El tema De que necesitamos Abrir la matriz productiva De nuevo Y que el diputado Mozo Siempre lo hace Que está bien Que defienda Los intereses De las mega minerías Porque necesitan Tener lobby También en la Cámara De Diputados Pero que sepa Que los mendocinos No se han olvidado Y que aunque Están encerrados Van a seguir Defendiendo Si hace falta En cualquier momento Si hace falta El ambiente Y la protección Del agua Como un hecho Fundamental Que es Que se ha dado Y se va a seguir dando Muchas gracias Diputado El periodo de homenaje No es un periodo Para Para responder Es un periodo Para que cada uno Exprese su homenaje Y Le pido eso Por favor Sí Bueno Mi homenaje Es a la minería Sustentable Como lo expresé En el momento Que empecé Mi discurso Tiene la palabra El diputado Gracias Señor presidente El pasado Primero de mayo Se cumplió Un nuevo Aniversario Del bautismo De fuego De la fuerza Aérea Argentina Y Quiero hacerle Un homenaje Un sentido homenaje A todos los pilotos Mendocinos Que cayeron En el conflicto Del Atlántico Sur Especialmente A todos los que salieron Desde la cuarta Brigada Aérea De Mendoza En los A4B Y C Y valientemente Pelearon Defendiendo Los legítimos Derechos De la República Argentina Muchas gracias Señor presidente Tiene la palabra El diputado Aparicio Por favor Se abre Ya hemos pasado Los 30 minutos Sí señor presidente Muchas gracias Lo que pasa Que el diputado En su lobby Perdón En su Participación Usó 10 minutos Lo mío es breve Es un homenaje A todos los trabajadores Debido que hace Pocos días Pasó Otra fecha Tan importante Como el primero de mayo A todos los trabajadores Y trabajadoras De la República Argentina Que vienen Sufriendo En este contexto De pandemia Actual Del coronavirus Y que antes Estuvieron sufriendo A medidas económicas Del gobierno De Cairo Perdón De Macri Y Cornejo Sí Donde Duplicaron El desempleo Donde bajaron El poder adquisitivo Y Lamentablemente Eh En diciembre Cuando deja El gobierno Por Por elección Popular Y el voto De nuestro pueblo Macri Eh A pocos meses Nos viene esta pandemia Salimos de Guatemala Y vamos a Guatepeor Y la verdad Estamos haciendo un esfuerzo Sobrehumano Todos los trabajadores Y todo el pueblo Para seguir adelante A pesar de Macri Y de Cornejo Y a pesar del COVID Eh Mi homenaje Hacia todos los trabajadores Y mi homenaje También hacia las políticas Que va llevando adelante El gobierno Alberto Fernández Como es el caso De subsidiar Casi el 50% Del salario De la mayoría De las empresas privadas Con dificultades Esto significa Que El gobierno nacional Va a invertir Más de 30 mil millones ¿Sí? En Subsidiar Empresas privadas Para que los trabajadores Y trabajadoras Que están Sin poder prestar Servicios Cobren su salario Imaginemos Si esto hubiera pasado ¿Sí? Con el gobierno De Cambiemos Que recién Cuando hablaba Cairo Se cortó la luz Me hizo acordar Que cuando Un día estaba hablando Macri Y se le cayó la bandera Encima ¿No? Soy breve Sí está bien Cuando Mozo Hace alocución Cuando Mozo Hace alocución De la minería ¿Sí? Usted deja Discúlpenme O jugamos con un solo reglamento Usamos uno para cada uno Porque Mozo Habló 10 minutos De la minería Y lo dejó hablar Yo estoy hablando Del derecho De los trabajadores Y quiero seguir hablando Si le molesta Que hable De su expresidente También Dígamelo Presidente No tengo problema Mi homenaje Hacia los trabajadores Y trabajadoras Mi homenaje Hacia los trabajadores Y trabajadoras Que han sostenido El trabajo Y que siguen luchando A pesar de estas medidas Que se llevan adelante Sí A través De este difícil momento Que estamos atravesando Esta pandemia Después de haber Atravesado Un pésimo gobierno De Macri Y Cornejo Muchas gracias Señor Presidente Y gracias por su tolerancia Como siempre La palabra El diputado Mozo Diputado Le pido Por favor Sea breve Es una moción De orden A los efectos De presentar Una cuestión De privilegio Contra el diputado Vadito Que me ha Aludido En forma directa Y tergiversado Mis palabras Porque ha dicho Cosas que O ha colocado En mi boca Palabras que no he dicho Gracias Señor Presidente Esta presidencia Dispone Un cuarto intermedio De dos minutos De dos minutos Gracias Gracias. 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 Retomamos la sesión luego de este breve cuarto intermedio. Tiene la palabra el diputado Vadillo. Sí, muchas gracias señor presidente. Con relación a la cuestión de privilegio, primero siempre que entiendo que uno debe dar los debates y acá debe dar los debates y no tal vez en otros lugares. Por eso es muy importante que si uno considera que hay que debatir como en el caso de la minería y la mega minería se exponga y se ha sentido ofendido el diputado Mozo por los dichos que he tenido, que sepa que nunca son contra su honor o contra su persona de bien, la cual considero, y lo conozco hace muchos años, que no lo entienda mal, pero es parte de lo que se hace el debate legislativo, por lo cual que si se ha sentido ofendido, en forma personal le digo que me disculpe, pero que con respecto a los argumentos con relación a la ley 7722 y la mega minería, obviamente que son argumentos que profeso y que no los voy a retirar porque sí son argumentos reales y los cuales han sucedido como hechos ciertos en la legislatura. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Mozo. Señor Presidente, acusar o inferir intereses económicos, representarlos como lobista, es ofender el honor personal. Acepto las disculpas del diputado Vadillo, en el sentido entendiendo que está desligándome de cualquier representación de tipo económico sectorial de empresas interesadas. Yo estoy difundiendo una actividad. Con ese criterio, de ser lobista, yo podría calificarlo por su actuación profesional en acciones colectivas contra empresas distribuidoras de gas como interesado en facturar sus honorarios de abogados en esas acciones colectivas. Y la verdad que no lo hago, porque entiendo que es el ejercicio profesional de él. Bueno, este es mi ejercicio político y tengo la responsabilidad de buscar para la provincia de Mendoza actividades económicas que él, en su ejercicio profesional, me parece que no lo busca o no está en su preocupación el trabajo de los mendocinos. Pero creo que tiene razón cuando dice que los debates hay que darlos acá. Creo que hay que darlos con altura, sin las chicanas de tipo personal. Porque yo en ningún momento me estuve refiriendo en este momento del debate a cuestiones personales. Así que si en ese sentido el diputado Vadido despega mi honorabilidad personal de cualquier alusión al lobby empresarial o lobby económico, acepto las disculpas. Y también creo que en esto le corresponde a el diputado Aparicio, que creo que se equivocó cuando me mencionó. Al principio eso es lo que son. Gracias, señor presidente. Diputado, ¿retira la moción? Si en ese sentido el pedido de disculpas del diputado Vadido, lo retiro, señor presidente. Y en ese sentido lo dijo cuando pidió disculpas recién. ¿Usted lo está interpretando o el diputado Vadido lo ha mencionado? Lo dijo expresamente. Ah, ok. Bueno, lo retiro, señor presidente. Gracias por su gestión diplomática. Tiene la palabra el diputado Vadido nuevamente. Sí, gracias señor presidente. Es para ratificarle lo que dijo el presidente, que obviamente no se malentienda el carácter del lobby como algo que esté representando intereses en los cuales vos como diputado estés recibiendo algún tipo de edad o cosas así, es para nada. Uno representa los intereses sectoriales muchas veces de sus propios votantes, de la gente que, de sus verdades. Y eso está bien que lo haga. Yo represento generalmente a los usuarios y consumidores porque ese es mi fe. Es donde yo provengo y es lo que creo y defiendo. Y me parece bien que vos también defiendas los que sean tus intereses y tus verdades. Con relación al... No puedes no decir que muchas veces cuando entramos en política con el diputado nacional José Luis Ramón, se nos acusó de como que ganamos plata en base a demandas colectivas. Y por suerte, muchos años atrás, nosotros habíamos ido a la cribanía de gobierno de la provincia y habíamos firmado una donación de todos los honorarios que pudieran generarse en acciones colectivas. Y al día de la fecha, después de litigar más de 15 años en acciones colectivas, nunca cobramos un honorario, ni a empresas, ni inclusive también contra el gobierno que hemos hecho en relaciones a acciones que fueran hechas como protectora ONG. Es decir que, gracias a Dios, trabajé como voluntariado, que se llama, muchos años y me hizo muy contento, incluso me dio la fuerza para poder entrar en política donde muchas veces se nos acusa de corrupción y de cosas raras, cuando en realidad la actividad tanto de la ONG como de la política son una de las más dignas que hay. Gracias. Muchas gracias, diputado. Y ahora sí, solamente la diputada Fernández y cerramos el periodo de homenaje. Sí, muchas gracias, señor presidente. Pero bueno, pido disculpas. Disculpas, no es para hacer un homenaje, sino me permita hacer una rectificación de algo pedido anteriormente. Dígame si lo puedo hacer. ¿Qué es lo que va a solicitar, diputada? Es una rectificación de que se pidió la acumulación de un expediente. Ha habido un error en el expediente de base, que es, bueno, se ha pedido la acumulación del expediente 77-183 al expediente 56-111. Y lo que solicitamos es que ese mismo expediente, el 77-183, sea acumulado al 55-259 y sus acumulados, en virtud que ese fue el expediente con media sanción del Senado. Por el tema de geriátricos que habíamos solicitado anteriormente, pero bueno, ha habido una equivocación. Pedimos disculpas. Bueno, diputada Fernández y diputados, se pone en consideración la rectificación que ha pedido la diputada Fernández. Por favor, voten por el chat. Aprobado. Si ningún diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, se va a dar por clausurado el periodo de homenaje. Clausurado. No habiendo más asuntos que tratar, y si ningún diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, se da por finalizada la sesión del día de la fecha. Ahora les habilito el micrófono a todos para que se puedan saludar. Gracias. Adiós.